¡WAMPUNCH! Además de una revelación totalmente tremenda ya que si Blast aparece en este episodio y no solo eso sino que podemos conocer a 3 de sus compañeros Aunque realmente lo que a todos nos hizo explotar la cabeza fue ese misterioso compañero que es muy parecido a Boros Efectivamente este capítulo estuvo impresionante pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 164 está titulado El abominable puño que se opone a Dios En primera instancia tenemos una portada bastante tremenda en donde se nos muestra de mejor manera la forma final de Garou Algo que me llama la atención es que justo Murata en su Twitter había publicado una escultura de esta forma Y la verdad es que gracias a esto nos damos cuenta de lo brutal que significa diseñar este tipo de personajes La verdad es que muchas gracias a Murata Got por tanta perfección Y bueno esta misma portada nos dice que este es el arte marcial definitiva Además de también la mención de como es ser un humano Pero bueno ahora si comenzando directamente con el episodio En un principio vemos al equipo de rescate bastante preocupado porque dicen que tienen que ir a recuperar a Tareo lo antes posible Mientras ellos hacen un recorrido en la lancha debido a que todo está inundado Encuentran lo que parece ser un cadáver Esta escena me encantó ya que vemos que los héroes se ponen muy tristes debido a que al parecer no han podido salvar a todos Aunque posteriormente se dan cuenta que realmente este supuesto cadáver es Pete Got Además de que también hay que recordar que básicamente Pete Got había mantenido a salvo a todos los héroes clase S Así que podemos decir que básicamente se han reunido Y si lo más probable es que no tengamos participación de estos héroes Pero bueno ahora si pasamos a lo interesante ya que continuamos con este espectacular combate entre Saitama y Garou Mientras observamos como Garou ataca con todo lo que tiene Diciendo que al parecer contra Saitama no funciona la técnica ni la velocidad ni el poder Por lo que va a tratar de superarlo en ataques para ver si así puede lograr algo En este punto vemos que claramente Garou está entrando en desesperación Ya que no encuentra una manera lógica para derrotar a Saitama Mientras tanto observamos como Saitama simplemente se sigue burlando de él Diciendo que pareciera que tiene muchísimas manos debido a la enorme cantidad de ataques que le lanza Dándose cuenta de que actualmente Garou tiene 4 brazos La verdad es que debo reconocer que esta forma de Garou se ve tremenda Pero bueno una vez Garou se da cuenta que no puede superar a Saitama en cuanto a cantidad de ataques Decide utilizar ahora la creatividad usando el ataque más poderoso de todo su arsenal Observando como una vez más Garou junta sus palmas para lanzar uno de los ataques más poderosos que hayamos visto en One Punch Man De hecho ya habíamos visto una representación de este ataque cuando lanzó a Saitama contra el volcán Pero en este caso Garou menciona que utilizará un extremo poder de ataque Y esto no era ninguna mentira ya que efectivamente Garou lanza un ataque a nivel planetario Ahora si podemos confirmar que la potencia de Garou es una verdadera locura Y directamente el ataque de Garou genera unas ondas de choque que son capaces de atravesar toda la tierra Y hacer que esta comience a temblar Sin lugar a dudas como dije este es uno de los ataques más poderosos de todos Aunque directamente todavía no tiene la capacidad de destruir el planeta Pero aún así sin duda alguna está muy cercano a ser un ataque de nivel dios Y bueno sin duda alguna podría empezar la comparación contra el cañón de estrella que colapsa de Boros Pero bueno de acuerdo a la descripción de aquel ataque se supone que si tenía la capacidad de destruir la tierra Por lo que la potencia de ese ataque sigue siendo mayor Aún así Garou ya está demasiado cerca de alcanzar ese nivel al menos en un solo ataque Pero bueno por ahora no vamos a continuar más con el debate de Garou contra Boros Ya que ahora si comenzamos a ver un poco más los efectos de todo esto Debido a que observamos a un grupo de estudiantes que al parecer estaban en un avión que había caído al mar De esta manera el maestro decide escapar del lugar en una lancha Pero lamentablemente para él estaba a punto de morir debido a caer en una enorme cascada Afortunadamente una vez más gracias a las acciones de Garou este logra salvar a los estudiantes Ya que de alguna manera se observa como se descubren una especie de ruinas Donde tanto el maestro como algunos estudiantes son salvados Así que una vez más Garou demostrando que es el besto héroe Honestamente me llamaron la atención estas ruinas No sé si en un futuro podrían tomar cierta relevancia Recuerdo que en el webcomic sale alguna criatura mitológica de unas ruinas No estoy completamente seguro Pero podría ser el que esté conectado con lo que vimos aquí Y como dije ahora sí una vez que los estudiantes son salvados Pasamos a lo más interesante e impactante del episodio Ya que sí Blast aparece una vez más En primera instancia se nos demuestra que Blast se encuentra junto a sus compañeros en otra dimensión Mencionando que al parecer el espacio alrededor de la tierra se está distorsionando Debido a que el campo magnético y gravitacional de la tierra se está volviendo completamente loco Es por eso que Blast al parecer tiene la capacidad de abrir una especie de portal Para ver lo que está ocurriendo en la tierra Percatándose que al parecer la tierra se está deformando de una manera bastante impresionante Dejando con una cara de sorpresa a Blast y su equipo Es en este momento donde sigue uno de los aspectos más importantes del episodio Ya que ahora se nos presentan a los compañeros de Blast finalmente Bueno al menos a tres de ellos En primera instancia vemos a la waifu la cual nos habla acerca de lo que está ocurriendo Mencionando que al parecer hubo un movimiento bastante brusco en las placas oceánicas de la tierra Lo cual está generando esta distorsión en la misma Diciendo que para haber logrado todo esto se necesita un increíble poder En este punto vemos a la waifu observando una especie de jarrón o algo por el estilo O tal vez un portal No estoy muy seguro aunque de acuerdo a la detección que tiene esta chica Una de mis teorías es que posiblemente sea un sperm Así es ella tal vez tenga poderes psíquicos y esté muy por encima de Tatsumaki En serio me gustaría ver que esta chica es la líder en cuanto a poderes psíquicos Ya que tiene la capacidad de detectar lo que está ocurriendo en la tierra Aún encontrándose en otra dimensión Pero bueno díganme ustedes que opinan al respecto Posterior a esto pasamos con el segundo compañero Y si este es el que le voló la cabeza a todos Ya que tiene una enorme similitud con el mismísimo Boros Este tipo sonríe preguntándose quien habrá sido capaz de hacer esto Esta sonrisa nos dice que al parecer igual que Boros A este tipo le encanta pelear contra individuos fuertes Por lo que el motivo de su pregunta es para conocer a estas personas Y tal vez enfrentarlas En este punto puede haber varias teorías Algunos dicen que tal vez sea el mismo Boros pero de otro universo Ya que como sabemos ahorita la situación del multiverso es bastante popular Así que si se aplica sería interesante Ver que en este universo Boros se volvió bueno o algo por el estilo O para cumplir su objetivo de enfrentar a rivales poderosos Decidió unirse al grupo de Blast Cualquier posibilidad podría ser muy interesante Otra opción claramente podría ser que simplemente este tipo Pertenece a la raza de Boros Creo que esta también podría ser una explicación Aunque a mi si me gustaría más que fuera de otro universo Ya que recordemos que el propio Boros menciona que el era un prodigio en su raza Es decir el más fuerte de todos Por lo que si fuera del mismo universo que Blast y Saitama No tendría mucho sentido que este tipo fuera muy fuerte Al contrario si es de otro universo creo que también sería interesante Ver que ocupa el mismo lugar que Boros Además debido a que esta variante de Boros Tal vez haya enfrentado a rivales extremadamente poderosos Incluso más que el Boros original Haya logrado desarrollar técnicas más poderosas Y controlar su poder de mejor forma Por lo que si podría ser extremadamente poderoso Además si pudiéramos llegar a ver un encuentro de Garou y este Boros Por fin podríamos responder a esa pregunta Creo que este personaje tiene un potencial enorme Y a mi parecer Wan y Murata sabían el enorme cariño que hay hacia Boros Por lo que querían traerlo de vuelta de una u otra forma Pero bueno esto no se termina aún Ya que también tenemos la presentación de el personaje Que es una especie de furro Así es este león gigante también aparece Y uno de los comentarios que más me gustó al respecto de él Es que muchos dicen que podría estar haciendo una referencia a Battle Beast Un personaje de Invencible que es una verdadera bestia Por cierto si no han visto la serie de Invencible Se la recomiendo muchísimo Pero bueno la verdad es que este personaje también me llama la atención Aunque su comentario no es tan alentador Ya que él menciona que no cree que ningún terrícola Tenga la capacidad de generar este poder Por lo que lo más probable es que esto simplemente sea una anomalía tectónica Y bueno después de esta presentación Observamos como dicen que independientemente de que esté causando todo esto Ese bastardo va a romper el sello dimensional Por lo que tienen que apresurarse a repararlo En este punto de acuerdo a mi entendimiento se están refiriendo al mismísimo Dios Es decir debido a las perturbaciones que están causando Garou y Saitama Dios va a tener la oportunidad de escapar Y este grupo va a tener que encargarse de detenerlo Y bueno a pesar de que directamente pienso que ellos no se dirigen a la tierra Supongo que una vez que solucionen todo el asunto de Dios Y puedan reparar el sello dimensional Van a ir en busca de aquellos o aquello que creó esta perturbación en la tierra La verdad es que se me haría un arco muy interesante De Blast y su equipo buscando tal vez a Garou y Saitama Debido a que por su culpa por poco y Dios escapa O tal vez si es que no pueden detener a Dios Por culpa de ellos dos Dios se ha liberado Creo que tarde o temprano vamos a tener un encuentro de Blast y su equipo Con Garou y Saitama y va a ser sencillamente espectacular La verdad es que este escenario es tremendo Pero bueno ahora si regresamos con la batalla de Garou y Saitama Observando la enorme potencia que tiene este ataque final de Garou Pero a pesar de esto Saitama claramente no ha recibido el más mínimo daño Y contraataca con sus golpes normales consecutivos De esta manera Saitama logra neutralizar el ataque de Garou Para posteriormente seguirlo golpeando Haciendo que Garou se dé cuenta que es imposible para él seguirle el ritmo a Saitama Posteriormente a esto observamos como Garou recuerda las palabras del cienpie sabio Mencionando que su objetivo era destruir al abominable puño que se ponía en contra de Dios Diciendo que en un principio creyó que esta frase hacía referencia a él mismo Pero que ahora después de haberse enfrentado a Saitama Sabía que realmente estaban hablando del calvo con Kappa Y bueno esta situación la verdad es que es muy importante Ya que nos confirmaría que Dios efectivamente tiene conocimiento acerca del poder de Saitama Y había enviado tanto al cienpie sabio como a Evil Ocean Water para enfrentarlo El arco de Dios sin duda alguna va a ser una verdadera locura Pero bueno justamente mientras Garou piensa esto Observamos el contraataque de Saitama lanzando a lo lejos a Garou Garou simplemente cae al suelo mientras Saitama le pregunta si ya está satisfecho Es de esta manera como Garou finalmente se da por vencido dándose cuenta de que no hay ninguna manera de obtener la victoria Diciendo que se ha quedado completamente sin ideas para enfrentar al poderoso Saitama De esta forma Garou se da cuenta de que su sueño del mal absoluto simplemente no se va a completar Por lo que sabe que este debería ser su final Así que comienza a sonreír diciendo que de cualquier forma dentro de él siempre supo que esto no funcionaría Y lanzándose al ataque contra Saitama por última vez Diciendo que tal vez esta es la manera como él desea morir Enfrentando a Saitama sin tener la más mínima oportunidad de ganar Pero como ya sabemos Saitama había hecho una promesa así que no va a matar a Garou por ninguna circunstancia Sujetando su puño y diciéndole que es suficiente Ya que no hay ninguna razón para seguir peleando En este punto observamos como Garou entra en desesperación pidiéndole a Saitama que lo mate Y preguntándole si acaso no es un héroe Gracias a estas palabras Saitama se percata de que una vez más Garou muestra que tiene problemas con los héroes Por lo que menciona que está dispuesto a escuchar todo lo que diga Además de observar que hay una pequeña casa junto a ellos Y diciéndole a Garou que vayan a ese lugar para hablar de mejor manera Terminando con una escena realmente sorpresiva De Saitama y Garou sentados frente a frente para comenzar a platicar al respecto de lo que está ocurriendo Y terminando de esta manera el capítulo Honestamente esta escena me dio mucha risa La posición en la que está Garou a pesar de ser un monstruo y sentarse a hablar con Saitama es tremenda Ya me imagino su reacción cuando Saitama le diga El único problema es que tienes que terminar en 20 palabras o menos Pero bueno como dije este ha sido un capitulazo Ya observamos finalmente la conclusión de el combate en 3-2-2 No lo sé todavía está la posibilidad de que Dios llegara a controlar a Garou Sobre todo después de lo ocurrido con Blast y que se nos dijera que lo hecho por Garou podría ayudar a liberar su sello Así que tampoco estoy seguro de que realmente todo este asunto haya terminado Mi principal suposición es que esto se continuará en un arco futuro Pero no estoy completamente seguro La revelación del equipo de Blast ha sido totalmente tremenda Creo que estos personajes tendrán un potencial sorprendente Y cada uno de ellos muy probablemente esté muy cerca de ser una amenaza a nivel Dios Así que conocerlos de mejor manera va a ser espectacular Por otro lado Garou ya ha demostrado un poder tremendo Obviamente las cosas no fueron iguales al webcomic Simplemente hay que aceptar que tanto manga como webcomic son historias ya completamente distintas Aún así la historia del manga ha sido tremenda con su propio estilo Y un camino muy definido para su continuidad Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios ¿Qué les ha parecido este capítulo? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Se sorprendieron por la nueva aparición de Boros? Los estaré leyendo Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Carlos RT Rocha Emanuel Castro Paulex29 Ernesto Albornoz Alex Gamer Armos Rodrigo García Alestad Almora Roberto Pedrero Fanny Morales Jotaniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós